Vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a andar. Este ejercicio va a ser para que debasen nuestro cuerpo, para que tengamos unas pompis rectas. Pompis rectas no, voluminosas. Y unas cinturas, no, y nadie quiere, bueno, para que no se operen, ok. Vamos a hacer, para que no se operen, para que tengan bebé. Y vamos a hacer algo. ¿Cómo, cómo? Este ejercicio, abruchas a objetos, a tu pelo, y haciendo el baño. A ver, ¿cómo qué? Este ejercicio, haciendo sentadillas cuando haces del baño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Y como que estás, y como que estás abruchándote las agujetas también. Estás para las gorditas, a ver, ¿cómo? ¿Para las gorditas? Como que se están abruchando las agujetas. A ver, ¿cómo? Enséñanos con cinco de pérdida. Ándale, pues. Uno. ¿No? Así. Ah, una señora embarazada. ¿Cómo le va a hacer? No, pues. No se va a poder abruchar las agujetas. ¿Cómo le va a hacer? Ay, canija. Así las embarazadas, las gorditas también. Nunca vamos a poder hacer ejercicio entonces. Nunca. ¿Así? Así, pues no vamos a poder. ¿Así? Ay, ¿qué necesitan? Y así. ¿Así vamos a hacerle? Hombre. Tanto así, ¿no? Sí. ¿Y los viejitos cómo pueden hacer ejercicios? Están viejitos. Vamos a hacerle así. Como una tortura. Ay, pobrecito. ¿Y les vas a ayudar o qué? Así hacen los viejitos. No, ellos lo van a tener que hacer porque yo no sé alochar. Pero cuando sí les van a ser me van a ayudar. Ok.